La noche yo la vi bailando con él, siquiera pronto por ti La disco yo la vi, lo estando con otro, siquiera pronto por ti Seguro que esta chica no te ama, solamente aprovecha de ti Seguro que esta niña no te adora, solamente chica flor El romántico Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero Música de marca, la UTA travesura, Nova Compuze, la UTA Versace Puma Ferrari, LHR Bucari, Casanova no tiene sentimientos Y es bandolera, 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 traicionera Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero El barrio todo el mundo la conoce, tremenda guapa y nadie se resiste Con su carita te tiene en los vestidos, parece un ángel por dentro de una sierra La usa el euro, la usa el franco, la usa el dólar, la usa el peso Arría lo que fuera para quitarte el dinero Con sus amores no se juegan pero ella lo hace Y es bandolera, 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 traicionera Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero Arriba, no la hables de amor ya Arriba, no la hables de amor ya Súbelo, no la hables de amor ya Solamente busca placer, no la hables de amor ya Solamente busca motivos para quitarte el dinero Solamente busca placer, no la hables de amor Ya solamente busca motivos para quitarte el dinero A veces en la vida nos enamoramos de la persona inadecuada Arminio Coplas es romántico Rocky Dog, 14MC Mr. Chopin Romitzel Monarca, Osabro Factory Music Anote yo la vi bailando con él, ni siquiera apuntó por ti En la disco yo la vi besando con otro, ni siquiera asustó por mí Seguro que esta chica no te ama, solamente aprovecha de ti Seguro que esta niña no te adora, solamente es pica flor